Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, quiero agradecer a la agrupación de estudiantes de la Universidad de Río Cuarto el haberme invitado a dar esta charla, y en particular también quiero agradecer las palabras perdidas por el doctor Juan Otamendi en la presentación de este video. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de Arequipia. Arequipia es un megaterreno mesoproterozoico que se acreció en el protomargen pacífico, y van a ver ustedes cuán importante ha sido Arequipia. Enfatizo que es Arequipia y no Arequipa, y van a ver en pocos minutos cuál es la diferencia entre ambos. Para entender lo que acontece, digamos, en el margen continental, tenemos que analizar un poco qué terrenos fueron alóctonos y parautóctonos que se acrecionaron durante el paleozoico a ese margen, a ese margen conocido como el margen protopacífico. Si identificamos aquellos terrenos alóctonos que lo han hecho en el protelozoico inferior a medio, vamos a ver que hay toda una serie de características comunes. Y cuando reconozcamos esas características comunes, vamos a ver que hubo periodos alternantes de desagregación extensional y periodos de agregación compresiva. Parecen palabras muy difíciles, pero en pocos minutos vamos a entrar antes de que estamos hablando. Con ello vamos a tratar de reconstruir la historia tectónica del margen protopacífico e identificar historias comunes entre los diferentes terrenos. El motivo principal de la charla es proponer un nuevo megaterreno formado por un basamiento metamórfico paleoproterozoico de alto grado, metamorfizado durante la oroqueña grandiliana y reactivado en las oroqueñas posteriores. Veamos de qué se trata. Como siempre, me gustaría iniciar con un poco de historia de dónde viene todo esto. Aquí hay que reconocer el muy buen trabajo realizado por Bernard Dalmarac. Dalmarac fue un teólogo francés que hizo su tesis doctoral en los Andes peruanos, allá a fines de la década del 70, y tiene la prioridad de haber sido el primero en datar el macizo de Arequipa. Encontró que el macizo de Arequipa tenía dos billones de años y constituía una serie de granulitas que estaban embebidas en un basamiento metamórfico a lo largo de centenares de kilómetros de la costa peruana. En aquel tiempo pensaban que las rocas metamórficas las cuales estaban embebidas, esas granulitas, eran del precámbrico superior. Hoy vemos que más que el precámbrico tardío corresponden al mesoproteo. Pero no importa. El detalle que fue importante de este hallazgo es que encontraron núcleos granulíticos y charnoquíticos de alta presión dentro del complejo metamórfico de grado medio de la zona costera. Y ese evento lo pudieron datar a lo largo de los 2.000 millones de años. Este antiguo basamiento granulítico está retrabajado por orogeñas posteriores. Y en este caso, la orogeña posterior que lo retrabajó corresponde a la orogeña grenviliana. Quisiera decir unas pocas palabras sobre Dalmarag. Dalmarag era un geólogo francés que trabajó varios años en Perú y tuvo oportunidad de conocer las sierras pampeanas a la altura de Córdoba. Y se impresionó, digamos, de que esas rocas metamórficas que había en Córdoba tenían características petrográficas y estructurales muy similares a lo que él estaba estudiando en el norte del Perú, en la cordillera de Marañón. Y ya en el año 77, con otro trabajo después en el 80, propuso que había un cinturón metamórfico ercínico, como lo llamaban en aquel tiempo, paleozoico, que saliendo de las sierras pampeanas de Córdoba, tenía una continuidad hasta el norte del Perú. En primer lugar, fue exacta la correlación. Dice que no había en aquel tiempo disponibles, no había buenas edades, ni en la cordillera de Marañón, ni en las sierras pampeanas para hacer una correlación precisa. Hoy día sabemos que la cordillera de Marañón y las sierras pampeanas tienen exactamente los mismos tiempos de formación, son rocas que han sufrido la herogenia famatiniana, tienen el mismo grado metamórfica y aparecen los mismos tipos de rocas metamórficas, tanto en un lado como en el otro. Vamos a ver la pequeña diferencia que en Bolivia no atraviesa este cinturón metamórfico, sino que básicamente está en las sierras pampeanas, en la cordillera de Marañón, y en todo lo que hace el territorio boliviano y sur del Perú, no existen estas rocas y sí están realmente sobre el macizo de Arequipa, más hacia la costa. Otra cosa que es importante tener presente es que cuando se encontraron esta edad de dos billones de años en el macizo de Arequipa, eso planteó un grave problema. Hay un trabajo muy interesante que presentaron Humberto Cordani y colaboradores acerca de la evolución de Amazonia, y en ese trabajo ellos pudieron ver característicamente que en la evolución de Amazonia había un patrón de crecimiento que no permitía entender por qué había algo de dos mil millones de años a lo largo de la costa peruana. Había un núcleo arcaico, ese núcleo arcaico tuvo un periodo de crecimiento de la corteza continental que oscilaba entre los tres y los dos coma cinco millones de años. En ese periodo se formó gran parte del cartón amazónico y los estudios posteriores, que fue del año ochenta y ocho, la primera noticia que tuvimos sobre la evolución de Amazonia, estudios posteriores pudieron demostrar que había cinturones orogénicos adosados a esos núcleos cratónicos antiguos. Estos trabajos fueron avanzando con el conocimiento de esa plataforma sudamericana hasta llegar casi a nuestros días con el excelente trabajo de Wilson Teseira y Colombo Tassinari, dos alumnos de Humberto Cordani, que marcan un cuadro, digamos, muy preciso de cómo fue el crecimiento del cartón amazónico. Y van a ver ustedes por qué pongo énfasis en esto. Hay un núcleo arqueano mayor de 2,6 millones de años. Ese núcleo arqueano tiene cinturones como el cinturón de Marón y Tacayunas, otro cinturón de Ventuari y Tapayós, otra serie de cinturones que se fueron acreciendo al margen. Y aquí, en la parte inferior, pueden ver cómo la edad fue decreciendo a partir de ese núcleo antiguo, ese núcleo arqueano. Los primeros cinturones fueron de entre 2,26 y 1,95 gigaías, pasaron a 2,05 a 1,80, a 1,82, a 1,60, hasta llegar prácticamente al terreno de Río Negro y Uruena, que de todos estos terrenos que son absolutamente eciánicos, el primero que es oceánico, corresponde, digamos, a un arco islándico, o un plató oceánico con arco de irlas, que se acreció al margen de Amazonia. Respetó la edad, o sea, la edad son decrecientes, pero es de naturaleza distinta. Y luego tenemos el último terreno importante, que es el de Rodoña-San Ignacio, que se acreció entre los 1,59 y 1,30 millones de años. La última actividad orogénica es la actividad de Sunsas, Sunsas-Aguapey, que varía entre 1,2 y 0,95 gigaías. Lo que quiero enfatizar es que hay un crecimiento a partir del núcleo central arqueano antiguo, que se ha sido cada vez más joven por esos saltos o acreciones que se van reuniendo en ese gratón de Amazonia. Y de golpe pasamos casi de mil millones de años a dos mil millones de años en Arequipa. Hay un salto que es discordante, que es disruptivo con respecto al crecimiento normal de ese gratón amazónico. Vamos a hacer lo imposible para mostrarles cómo fue la evolución de esta historia para entender por qué se había producido la creación o el adosamiento del gratón de Arequipa al gratón amazónico. Para entender un poquito las explicaciones que se dieron, tenemos que tratar de entender realmente que estábamos en 1970, 1980, donde se interpretaba que la orogénesis de este sector del Perú era una típica orogénea de tipo intracratónica, pues está en el medio del mar. Pero vamos a ver, paso a paso. Primero, me gustaría perder unos segundos hablando de qué es el continente pacífico, que fue un concepto propuesto por James Hall en 1883. James Hall era uno de los pioneros de la teoría geosinclinal que le llamaba mucho la atención de las montañas andinas cuando las comparabas con las, por ejemplo, con las montañas alpinas. Los Alpes tienen su orógeno central y basamiento tanto al sur como al norte. Cuando uno miraba a los Andes, tenía un orógeno altamente deformado en la parte central y hacia un costado teníamos, hacia el lado oriental, hacia el lado atlántico, teníamos todo el basamento. Pero si íbamos al lado Pacífico, faltaba el basamento a Pacífico. O sea, faltaba un basamento de ese lado. Y la propuesta que él hizo, dice, bueno, posiblemente para originar ese orógeno hubo falta de esas dos masas continentales a ambos lados y la del Pacífico se hundió. Y se hundió en el Pacífico y por eso no la podemos ver. Wegener, en reiteradas oportunidades, demostró que los continentes no se pueden hundir en un medio oceánico, por lo que los continentes son mucho más livianos. Y es interesante porque ya tomando la idea de Hall y teniendo presente que los continentes no se pueden hundir, los primeros tectonistas estos que trabajaron en el macizo de Arequipa, interpretaron el macizo de Arequipa como un remanente del continente sudeste pacífico, la parte sudeste del continente pacífico, que no se hundió, sino que se trasladó y se fue, se fue, se desgarró ahí de un pedazo adosado a la Amazonia, que era lo que conocemos ahora como el macizo de Arequipa. El que más elaboró esto fue Claude Martinet, un biólogo francés también que hizo su doctorado principalmente en Bolivia, de ese grupo también de Dal Magrach, Claude Martinet, René Marroco, Gerard Lovager, un grupo de jóvenes realmente muy, muy interesantes que aportaron muchísimo tanto a la geología de Perú como de Bolivia. Claude Martinet fue el primero que dijo no, evidentemente Arequipa tenía sido un fragmento de ese continente pacífico que se trasladó hacia el sur y al trasladarse hacia el sur permitió realmente quedar como un remanente de ese antiguo continente completamente disruptivo, diferente a todo lo que tenemos sobre el mar. La evolución que proponen Claude Martinet y su colega francesa es que estaba en su continente pacífico adosado al margen de Amazonia, se desplazó y se fue, ese desplazamiento produjo extensión, esa extensión produjo todas las cuencas que conocemos básicamente de edad entre 500 y 330 millones y que finalmente esas cuencas fueron deformadas como un orógeno intracratónico por la orógena arcínica que se proponía en aquel tiempo y que eso había producido la deformación que vemos en el paleozoico tanto en Perú como en Bolivia. Hoy sabemos que eso se debe que hubo la colisión de un terreno halóctono en esa época y eso produjo esa deformación. Pero sigamos con la teoría por lo menos del orógeno intracratónico para entender un poco la historia de qué hacía Arequipa en esa posición. Otro que dio un paso más adelante acerca de ese continente, el paleocontinente pacífico fue Thierry Samper, otro geólogo francés que trabajó mucho tanto en Bolivia como en Perú y él hablaba de que existió un momento extensional muy importante, el que formó ese auracógeno de la puna, tanto boliviana como del sur del Perú, que separó el cratón de Arequipa del cratón amazónico. Y eso generó todas esas cuencas que produjeron los espacios de acomodación para depositarse las secuencias paleozoicas en esta región. Entonces, vuelvo a enfatizar, y se lo hace ya en el año 1995, que el macizo de Arequipa fue un remanente del paleocontinente pacífico. Estaba así la situación cuando, en el año 84, propusimos la loctonía de la Patagonia. Y no podíamos dejar de hablar, digamos, del continente sudeste pacífico, porque Claude Martínez, en su tesis, propuso que el paleocontinente pacífico se había desplazado hacia el sur, y quedaba, o se ubicaba actualmente en lo que es la Patagonia. Esto, a quien conoce la Patagonia, le parecía muy disruptivo. ¿Por qué? Porque la Patagonia no tiene para nada las características que vemos en Arequipa, son dos regiones completamente diferentes. Pero, ¿qué ocurrió? Que en aquellos tiempos hubo varios estudios realizados por Oboin, un gran geociclinalista francés, y sus discípulos, que trataron de entender los Andes, y cuando nunca había una dorsal, que él llamaba la dorsal de Chubut, que separaba la cuenca neuquina de la cuenca austral, propusieron que también la dorsal de Chubut, imbuido de esa idea de que existía un continente sudeste pacífico, era también un remanente de ese continente que estaba separando las dos cuencas. Eso se fue aún más, digamos, afirmado, cuando los primeros estudios paleomagnéticos que realizaron el ingeniero Daniel Valencio y Cinco Pilas en el año 85, encontraron que en la correa frontal había evidencia de una microplaca, y esa microplaca tenía una rotación del tipo leflatero, o sea, sinestral, contrario a la agujas del reloj, que coincidía con el movimiento necesario para la Patagonia ubicarse en esa posición, a partir del continente pacífico. O sea que el hecho de que hubiera la propuesta de que Arequipa se había desplazado hacia la Patagonia, y que a su vez ese desplazamiento necesitaba una rotación, un desplazamiento del tipo legógero, hizo cobrar más importancia a esos datos que mostraban que había evidencia de esos movimientos que coincidían con la propuesta original de Claude Martínez. Thier Samper vuelve a la carga y dice, sí, que realmente confirma que la existencia de ese palo continente pacífico. Una interpretación completamente distinta a esa que habíamos propuesto nosotros en el año 84, donde decíamos que realmente la Patagonia chocó casi en forma ortogonal contra el cratón brasiliano, y que no tenía relación alguna con el continente pacífico. Así las cosas, siguió avanzando el conocimiento, y para poder entenderlo tenemos que hablar un poquito de lo que es el Grenvillian Front. Este Grenvillian Front es una serie de reflexiones oblicuas que marcan un gran frente de corrimientos que atraviesa toda la corteza, llega hasta el mojo, y eso es característico de una zona de colisión. Esto, cuando yo estaba en Estados Unidos en el año 88, había numerosas líneas sísmicas de gran profundidad realizadas tanto en Canadá como en Estados Unidos, y todas ellas tenían en común la presencia de esos reflectores oblicuos, y esos reflectores oblicuos estaban indicando que había una gran sutura. ¿Cuál era el problema de esa sutura? Que estaba toda la zona de colisión, todo el prisma de acreción colisionado, pero faltaba el arco magmático, no había ninguna evidencia del arco magmático. Y aquí cobra importancia la propuesta que hizo Brito Neves. Brito Neves es uno de los mejores especialistas de geotectónica en Brasil, brasileños, se puede decir, que fue uno que realmente llevó adelante la idea de que ese Grenvillian Front tenía su contraparte en Brasil. Y lo que hizo Brito Neves es volver a enfatizar una propuesta que hicieron dos geólogos brasileros con respecto a esa relación. Los dos geólogos brasileros fueron Betancourt y Sadowski. Estos dos geólogos brasileros estaban estudiando la región de las Serranías Chiquitanas en Bolivia. Las Serranías Chiquitanas es un resto de pasamento que está bien alojado en el noreste de Bolivia, que sería la continuidad del cratón amazónico dentro de Bolivia. ¿Qué es lo que encontraron ellos? Por lo cual postularon eso. Es que básicamente había numerosas evidencias de rocas magmáticas de edad entre 1.200 y 1.000 millones de años que marginaban todo el borde de las llanuras chiquitanas. Y entonces rápidamente surgió la propuesta de que evidentemente podía haber una relación entre las llanuras chiquitanas, ese arco magmático de Dan Grembiliana y el Frente Grembiliano. Por eso propusieron que si uno ponía Amazonia en contacto con Laurentia, tenía por un lado el Grembilian Front que quedó como remanente dentro de Laurentia cuando se separó Amazonia de Laurentia y el arco magmático de Asunzas sería realmente el arco magmático formado durante esa orogenia grembiliana. Esta colisión se había producido aproximadamente a los 1.000 millones de años y ese remanente quedó tanto el prisma de acreción en Laurentia como el arco magmático en el sector brasileño. El problema que tiene esta interpretación es que la distancia entre el margen continental preservado en Laurentia y el arco magmático varía entre 1.500 a 1.800 kilómetros. La longitud final va a depender de cuánto acortamiento le pongamos al orógeno andino con 300-400 kilómetros de acortamiento más la erosión cortical fácilmente por encima de los 1.800 kilómetros. Sabemos que no se puede producir un arco magmático a 1.800 kilómetros o a 2.000 kilómetros del margen continental. Normalmente los arcos magmáticos varían entre 300-400 kilómetros del margen continental dado las condiciones normales de inclinación. Entonces, esto fue una deficiencia que tenía la propuesta que hizo tanto George Sadowski y Betancourt junto con Brito Neves en los años 90. Además de esto, hubo toda una serie de estudios isotópicos tanto en las rocas del macizo de Arequipa como en el margen de Laurentia que a través de los estudios de los isotopos de plomo pudieron ver que eran dos cosas completamente diferentes. Todo lo que era la Laurentia, igual que Cullaña, ese bloque de la precondillera que se acreció al margen argentino, estaban empobrecidos en isotopos de plomo. Y a diferencia de ellos, todo lo que era Arequipa, Antofalla y todo ese basamiento que aparecía en el sector más al norte no tenían característica alguna similar a lo que sería la Laurentia. Y la conclusión de todos los que trabajaron en esa zona fueron básicamente que Arequipa no podía ser parte de la Laurentia. Arequipa tenía más características comunes con Amazonia, Pampea, Antofalla y nada que ver prácticamente con la Laurentia. Por lo cual, se hacía difícil pensar que sería un remanente de la Laurentia que se preservó en el costado sudamericano. Con los años empezó a aumentar la cantidad de datos que había sobre el basizo de Arequipa. No solamente se vio que era la edad típica que tenían las rocas que estaban a lo largo de la costa del sur del Perú, sino que empezaron a haber perforaciones y en el subsuelo otras evidencias que se encontraron, que realmente fueron incrementando la extensión y la importancia que tenían esos afloramientos de rocas metamórficas. Uno podría así rápidamente decir que la edad de esos afloramientos marcaban dos episodios completamente distintos. Un gran episodio metamórfico que común a todos ellos que acercaron a los mil millones de años y un protolito, un remanente de antiguo metamorfismo alrededor de los dos mil millones de años. Eso muestra dos pulsos metamórficos. Uno antiguo, eso de los dos mil millones, palioproterozoico, y uno más nuevo, producido durante la creción a los mil millones de años. Esto es común tanto en Bolivia como en el sur del Perú y vamos a ver que tiene una importancia regional aún mayor. Y aquí quiero destacar el trabajo de Gerard Werner, un geólogo alemán que trabajó en Bolivia y en el norte de Chile. Los estudios de él en los afloramientos del zorro Ullarani, que es un pequeño afloramiento de basamento que está en el norte de Bolivia, en pleno altiplano. Y las rotas metamórficas de Belén, que están en el norte de Chile, fueron estudiados y los dos tienen unas características comunes. Los dos tienen un protolito de tipo charnoquítico de dos mil millones de años y tienen una edad de enfriamiento, dadas por la despotación argón, de cerca de mil millones de años, 976 millones de años. Y sobre esta base, hizo una muy buena interpretación de la evolución tectónica de esta zona con el estudio por el menorizado del cerro Ullarani, que acá lo pueden ver. Hay rocas ortognésicas asociadas a rocas paragnésicas y cuando se data eso se nota perfectamente bien el remanente de ese protolito charnoquítico de dos mil millones de años que aparece como un clave dentro de la secuencia. La interpretación que hizo esto Gerard Werner fue muy importante porque arrojó mucho al uso del problema. Él hizo una correlación en lo que aparecía en Ullarani en Bolivia con lo que aparecía en Belén y en la región andina. Entonces, él pudo ver que había un protolito. Ese protolito tenía una edad cercana a dos mil millones de años, dos mil veinticuatro para ser más preciso. Ese protolito tuvo un periodo metamórfico muy importante que posteriormente, durante la orogenia grimmiliana, fue sometido a un intenso metamorfismo de mil millones de años. Y, por último, tuvo otro metamorfismo de menor grado que correspondió a la orogenia famatiniana. ¿Qué está explicando él con este gráfico? Que hay un protolito antiguo que cuando colisionó estos terrenos contra Amazonia tuvieron un periodo metamórfico muy importante cercano a los mil millones de años y posteriormente tuvieron una orogenia ordovísica famatiniana que tuvo su clímax en los 450 millones de años. Cuando vemos, asociados a estos tres grandes orógenos, lo que pasó en el orógeno andino, vemos que realmente fue de menor envergadura, porque aquí estamos hablando de rocas que vinieron de 15, 20 kilómetros de profundidad de la superficie, fueron grandes procesos orogénicos, grandes colisiones que permitieron exponer esa roca metamórfica en la superficie. En cambio, el orqueño andino fue de índole menor, permitió la formación de una cadena montaña, pero no trajo rocas de 15, 20 kilómetros de profundidad a la superficie. Fue importante, pudo reconocer en el norte de Bolivia y Chile lo que se reconocía ya en el sur del Perú. Tres episodios superpuestos. El más importante era el grenviliano, que tenía remanentes palioproterozoicos y una sobreimposición del rango de la orógena famatiniana. Si vamos un poco más al sur y queremos asociar qué pasó con Arequipa al sur de Arequipa, tenemos otro bloque, el bloque Antofale. Ese bloque lo habíamos propuesto nosotros en el año 88 para explicar cómo había toda una serie de afloramientos comunes entre Arequipa y Antofale que permitían reconocer la existencia de un bloque casi continuo que llegaba y terminaba a la altura de Catamarca. Interesante que la última parte de ese bloque estaba basada básicamente en características gravimétricas porque había una gran anomalía gravimétrica que se podía seguir y permitía ver por debajo de las secuencias volcánicas la existencia de ese alto de basamento. Hoy día cuando se combinan los datos isotópicos, los datos de perforaciones, los datos gravimétricos, vemos que tiene una entidad mucho mayor y muy importante este bloque de Arequipa-Antofale. Hay un estudio realmente que aportó mucha luz con respecto al conocimiento del basamento de Arequipa-Antofale, que es el estudio de Stacy Lowey. Stacy Lowey fue una teóloga que hizo su tesis doctoral bajo la dirección de Ian Diel en la Universidad de Texas y ella pudo hacer un minucioso estudio del metamorfismo de sur hacia norte, digamos desde Perú hasta el norte de Chile, norte-centro de Chile, donde pudo ver que realmente se volvía a repetir esta serie de episodios metamórficos. En Perú están unos depósitos glaciarios, la famosa filita chiquerío, que tiene edad neoproterozoica, pero interesante que ese neoproterozoico está en discordancia angular sobre rocas metamórficas, granitos metamórficos, o sea, de mil millones de años. Y a su vez, dentro de los clastos de la filita chiquerío aparecen clastos de granitos foliados, típicos de la roquina grenviliana, y rocas metamórficas de todo tipo. O sea que realmente estamos dando cura disrupción entre el proterozoico medio y el proterozoico superior. Cuando vemos los datos presentados por Stacy Lowey, vemos que hay una gran cantidad de datos que permiten definir básicamente cuáles son las características principales desde el punto de vista geocronológico, tanto del bloque de Arequipa como del bloque de Antofaya. Ha estudiado toda una serie de afluamientos en el norte de Chile, como creaba La Choja, Limón Verde, Colón de Lila, correlacionó y estudió nuevos afluamientos en la parte sur del Perú. Realmente presenta un cuadro muy completo de cómo fue esa evolución. Y aquí me gustaría detenerme un poco en algo que me pareció fundamental para entender qué es lo que ha ocurrido en esta zona. Es el estudio de dos petrólogos franceses, Martignol y Martelat, que lo hicieron en el año 2003. Ellos estudiaron a lo largo de centenares de kilómetros a lo largo del margen pacífico las características de las rocas metamórficas del vacío de Arequipa, tanto desde el punto de vista estructural como desde el punto de vista petrológico y zocronológico. ¿Qué es lo que pudieron reconocer? Algo muy interesante. Por más de 100 kilómetros vieron numerosos afluamientos que tenían evidencia de metamorfismos de ultra alta temperatura, ultra high temperature metamorphics, o metamorfism, y no solamente lo reconocieron, sino que lo pudieron datar entre 994 y 956 millones de años, que ese metamorfismo de alta temperatura afecta a un protorito aún más antiguo de 1900 millones de años. Y acá me gustaría hacer un paréntesis y cuál es la importancia de que se haya encontrado este metamorfismo de ultra alta temperatura. es muy importante porque el ambiente tectónico en el cual se puede producir básicamente es un par de ambientes muy distintos. Puede estar asociado al emplazamiento de magma máficos, o sea, si un magma máfico puede ver los márgenes efectos locales de ultra alta temperatura, pero son cosas muy locales. Cuando desde el punto de vista regional, casi todos ellos están asociados a un ascenso de material astenosférico en una corteza súper engrosada. Entonces, la pregunta que uno se puede hacer es, ¿cuál es el proceso por el cual puede haber ascenso astenosférico en una corteza súper engrosada? Bueno, en primer lugar, si la corteza está súper engrosada es que sufrió un proceso orogénico. En este caso, sufrió un apilamiento tectónico producto de una colisión. Y si hay ascenso de material astenosférico después de esa colisión, no hay duda, estamos viendo un proceso asociado a un slab break-off. ¿Qué es un slab break-off? Después de una colisión, cuando ya no pueden avanzar más los dos bloques que colisionaron, se desprende la corteza oceánica. Ese desprendimiento de la corteza oceánica se conoce como slab break-off. Entonces, este trabajo ha sido fundamental para entender lo que pasa en la zona de Arequí. Tuvimos una colisión grimiliana, sobre un prodolito antiguo de 1900, 2000 millones de años, que después de la colisión del gran pico metamórfico de los mil millones de años, sufrió un periodo extensional asociado a un slab break-off y esto permitió, digamos, datar ese periodo de slab break-off, ese periodo postcolisional, que se inicia con un régimen extensional, entre los 994 y 956 millones de años. ¿Por qué tuvimos ese periodo extensional y ese slab break-off? Básicamente, porque la urentia, que había colisionado contra el margen amazónico, empezó a romperse, a quebrarse la unión entre ambos continentes y se empezó a distanciar. Esto se ve muy bien cuando analizamos las diferentes alternativas. ¿Se acuerdan que tanto Sadocchi, Bettencourt y Brito Neves habían propuesto que el arco de Sunsas era la propuesta número uno, que era el arco magmático asociado al prisma de la creación preservada en la urentia? Hoy sabemos que la distancia entre ambos es muy larga, más de casi 1800 kilómetros, que es imposible que este pueda ser el marco tectónico que haya producido ese arco magmático. Los estudios de Stacy Robins fueron muy interesantes, aportaron numerosa cantidad de datos, pero la propuesta tectónica más débil propone que Amazonia se hundía por debajo de la urentia y esto va en contra de las características estructurales de esas rocas metamórficas. Todas esas rocas metamórficas fueron transportadas hacia el oeste, no hacia el este. Si la colisión hubiera sido entre la urentia y la Amazonia, todas estas rocas tendrían que tener una fuerte emergencia hacia el este. No es el caso, hemos visto que el clima de acreción que tenemos en la urentia tiene una marcada de emergencia hacia el oeste. Todo está inclinando hacia el este y la dirección de transporte ha sido haciendo esto. Así que, esta segunda interpretación de Stacy tampoco funciona. Necesitamos tener dos arcos magmáticos paralelos y parcialmente sincrónicos para producir lo que estamos observando en el sur del Perú. Por un lado, Arequipa subduciendo por debajo de Amazonia, eso produjo el arco de Sunsas, y a su vez, la urentia subduciendo por debajo de Arequipa, que produce el arco de Arequipa. Cuando se produce la colisión aproximadamente a los mil millones de años, empiezan los fenómenos de Slab Break-Off. El estudiado mejor conocido es el Slab Break-Off que tenemos en Arequipa. Se desprende la corteza oceánica, se rompe la unión entre la urentia y Arequipa, se empieza a fragmentar, y ese Break-Off produce, digamos, la separación de la urentia. Ese periodo colisional de mil millones de años es la que está caracterizando a esta latitud de la formación del supercontinente de Rondinia. Lo que estamos viendo nosotros es la desagregación de ese supercontinente. Entonces, gustaría concluir con esta pequeña parte diciendo que hubo dos arcos, dos arcos de Dangre en Viliana que chocaron a fines de los alrededor de los mil millones de años y que gracias al Ultra High Temperature Metamorphism podemos datar el periodo del cual se comenzó a separar la urentia de Amazonia con su bloque de Arequipa Rosado. Entonces, esos 994 a 956 millones de años marca el inicio de la separación de la urentia con respecto a Arequipa. Ahora que hemos visto lo que pasa en el bloque de la urentia, me gustaría rápidamente analizar cómo se correlaciona esto con lo que se ve en el norte. y si empezamos a hablar del norte, tenemos el bloque paleozoico de Paracas al norte de Arequipa y son dos terrenos que tienen una muy diferente evolución. Hay una extraordinaria tesis doctoral, la tesis de la doctora Mamani. Mamani no solamente estudió centenares de muestras de rocas volcánicas del sur del Perú y logró ver que había una característica dominante de aquellas rocas que atravesaban el bloque de Arequipa, o sea, aquellas que tenían como sustrato el basamento de Arequipa tenían características isotópicas bien específicas. Y a su vez, cuando comparaba digamos, sus características isotópicas con los datos geofísicos, pudo ver que el cratón de Arequipa se extendía básicamente desde la zona de deflexión este que vamos a analizar en pocos minutos hasta lo que es el límite con el cratón amazónico. O sea, había un bloque de grandes tamaños, no era solamente el Arequipa que uno veía en el margen, sino que había un bloque que iba de la costa hasta el límite con el cratón amazónico que caracterizaba ese bloque de Arequipa. Y a su vez, ese bloque de Arequipa cuando miraba hacia el norte tenía características muy distintas. Y para entender eso tenemos que ver qué pasa en los Andes peruanos. Cuando usted ve la topografía de los Andes peruanos, ve que el basamento tiene un comportamiento muy distinto al norte y sur de la deflexión de Abancay. Si saco acá la deflexión van a ver que hay una cadena lineal angosta comparada con la cadena que vemos digamos hacia el sur que corresponde al titrón ni la punta. Esta deflexión de primer orden está marcando una fractura de basamento muy importante. Esa fractura separa lo que es el bloque cratónico de Arequipa de lo que es el bloque de Pará. Y el de Arequipa cuando miramos esta topografía tiene características similares en su expresión topográfica en bloque de Antofagio. Entonces esta deflexión de Abancay es una deflexión de primer orden y tenemos que analizar por qué está ahí y qué nos está indicando. Cuando miramos en detalle la cordillera del Perú la parte central del Perú es aún mayor las características que presenta esa deflexión de Abancay. Es una estructura antigua prepariozoica posiblemente lo que desde el Paleozoica ha estado controlando la evolución tectónica del Perú. Esto lo vemos en Granito Sioceno lo vemos en toda una serie de rocas cuyos basamentos son tan distintos que ha permitido marcar esa diferencia a través de los otros. Hacia el norte de esta deflexión lo que tenemos es el bloque de Pará. Y en los últimos años se han hecho estudios del basamento de ese bloque de Pará que no tienen la expresión que tiene el cratón de Arequipa porque se conoce solamente en las islas de los hormigas ahí hemos hecho nosotros estudios que han permitido reconocer de que nuevamente hay un protolito antiguo de dos mil millones de años un periodo metamórfico importantísimo a los mil millones de años y sobrepuesto a ellos remanentes de la erogenia ordovísica. Lo mismo que vemos en Pará que se ve en la era de dos hormigas que queda justo frente a Lima. En los últimos tiempos se han datado el basamento de la cuenca de Trujillo en el offshore o sea perforaciones que han alcanzado el basamento metamórfico y esas dataciones nuevamente ya es repetitiva y cansadora de volver a repetir lo mismo. Encontraron un protolito metamórfico datado en dos mil millones de años que tuvo un metamorfismo de mil millones de años con entidades orogénicas o matiñanas posteriores. Lo que esporádicamente vemos en el bloque de Paracas porque no está tan bien expuesto como en la Arequipa es la misma historia del basamento. Uno se pregunta ¿y por qué no están tan bien expuestos como en la Arequipa? Porque el bloque de Arequipa es de la parte central de los andes centrales que tuvo el máximo apilamiento tectónico que ha permitido que esas secuencias afloren en su partície. En cambio en el bloque de Paracas no han tenido el grado de apilamiento tectónico y gran parte de ese basamento se preserva en lo que se conoce como el alto de Paracas una dorsal submarina que une digamos la ira de las hormigas con esas perforaciones realizadas en la cuenca de Trujillo que están marcando la existencia de ese basamento metamórfico de la cremiliaria. Si ahora vamos hacia el sur y tratamos de analizar qué es lo que pasa hacia el sur vamos a ver nuevamente que estamos en presencia de un arco magmático de Sunza desarrollado en forma autóctona sobre el cratón de Amazonia y un arco magmático desarrollado sobre el macizo de Arequipa que se continúa en el macizo de Autofaya. Esos dos arcos magmáticos son arcos magmáticos grenvilianos. Esos dos arcos magmáticos necesitan tener una zona de solución entre el cratón amazónico y el terreno de Arequipa y otra zona de solución a lo largo del margen que permita tener ese arco magmático grenviliano sobre Arequipa y sobre Antofaya. Entonces esto uno puede ver regionalmente en superficie cómo sería la expresión de esos dos arcos grenvilianos desarrollados hacia el sur de Arequipa. si uno observa ahora cómo es la paleogeografía de ese grenviliano vamos a ver que hay un punto triple que los geólogos bolivianos conocen como el punto triple de Sucre o de Chukisaca que está separando al norte el cratón de Amazonia hacia el sur este el cratón de Pampia y hacia el noroeste el bloque cratónico del Equipa Antofaya. Es interesante remarcar que el límite entre el cratón de Amazonia y el cratón de Pampia está dado por el auracógeno de Tukavaca. Entonces esto nos está indicando que hay tres grandes zonas de sutura entre estos tres bloques continentales que está mostrando cómo era esta situación a fines del proterozoico medio o sea alrededor de los mil millones de años. Vemos un paso más adelante y vamos a ver que hay un estudio más reciente realizado por Mónica Escayola y colaboradores que vieron que entre el cratón de Antofaya y el cratón de Amazonia se abrió una cuenca es la cuenca famosa de Pungo Viscana una cuenca que se abrió a fines del proterozoico básicamente entre los 700 y 630 millones de años y esa cuenca conocida como la cuenca de Pungo Viscana tuvo una serie de cuerpos plutónicos emplazados dentro de la cuenca Pungo Viscana que están indicando la presencia de un arco magmático. Los estudios de Escayola permitieron primero datar ese arco magmático mostrar sus características isotópicas y poder postular de que el cratón de Antofalla o el bloque cratónico de Antofalla y el bloque de Amazonia se separaron en el proterozoico superior y luego se volvieron a reunir a través de la famosa colisión pampeana tilcárica a los de los 530 560 millones de años. Si analizamos ahora en detalle las características de esos plutones de edad proterozoica superior vamos a ver nuevamente que esos plutones tienen remanentes grenvilianos o sea que se desarrollaron sobre un sustrato que tenían rocas grenvilianas y tienen todavía circones de un protolito de 1800 a 2000 millones de años. Quiere decir que estos granitos desarrollados en la parte sur de Antofalla asociados a la solución de Antofalla por debajo del cartón de Pampea vuelven a mostrar las mismas características que tenemos en el norte. Aquí hay una pequeña diferencia con la interpretación de esta yola nosotros pensamos que esa cuenca de Punco Vizcana llega hasta un agulacógeno de Tucavaca no prosigue o por lo menos no tenemos evidencia que prosiga la cuenca del proterozoito superior entre Arequipa y Antofalla culmina básicamente en la relación entre Antofalla y Pampea esa cuenca se subdujo se subdujo produciendo esos granitos y con posterioridad a esos granitos lo que tenemos es una intensa deformación que es la famosa deformación pampeana ticarica que observamos en el norte de Argentina entonces este esquema de Antofalla nos muestra que Antofalla tiene una historia un poco más compleja que al norte porque hubo un intento de separación en el proterozoico superior se volvió a reunir posteriormente en el inicio del Cambridge cuando pasamos hacia el ordovisico a la actitud de Antofalla vemos que en el ordovisico tenemos dos fajas eructivas la de la puna occidental y la de la puna oriental la de la puna oriental es básicamente la continuidad de lo que venía de las sierras pampeanas y la de la puna occidental es una rama que se abre y se desarrolla a lo largo del margen pacífico esa faja eructiva de la puna occidental fue estudiada por Miguel Palma en la acción punenia y sus edades muestran de que hay típicas edades famatinianas a lo largo de esa faja de la puna occidental en partes similares pero con menor desarrollo en la faja eructiva de la puna oriental entonces en el famatiniano tenemos una faja que va hacia el norte y una faja que va a lo largo del margen pacífico otro detalle interesante es que la faja de la puna oriental apenas cruza la frontera y a 50 kilómetros después de cruzar la frontera desaparece tanto la formación puncoviscana y su correlativa a la formación San Cristóbal que no tienen expresión por lo menos en ese sector de Bolivia todo el resto de Bolivia hasta llegar al sur del Perú no tiene rocas magmáticas ordovísicas que permitan reconstruir un arco magmático para esa época el arco magmático ordovísico o famatiniano se desarrolló en el margen continental entonces ya podemos empezar a resumir lo que hemos aprendido de estos tres segmentos distintos el orógeno famatiniano está muy bien desarrollado en las sierras pampeanas donde ha sido definido ese orógeno famatiniano tiene las típicas características que conocemos de la sierra pampeana un arco magmático ordovísico fuerte de formación a fines mediados fines del ordovísico por la colisión del bloque alóctono de Cuyania un bloque alóctono que vino del Aulenti y colisionó directamente con el bloque de Pampea al norte tenemos características similares ya se estudia allá por el Marac donde podemos ver que existen rocas metamórficas famatinianas con sus granitos con las mismas características de las sierras pampeanas que se deformaron con la colisión del bloque de Paracas en el segmento central que abarca todo el sur del Perú y prácticamente el 90% de Bolivia no tuvimos una separación entre el macizo de Arequipa y Amazonia o sea nunca existió un océano entre los dos y eso hizo que nunca tengamos un arco magmático continuo entre lo que serían las sierras pampeanas la faga eructiva de la puna oriental y la cortina del Marañón entonces muestra de que Pampea y Cullaña se abrieron que Amazonia se abrió con respecto a Antofalla en el afines del proterozoico y no tuvo una apertura con formación de corteza oceánica en el ordovísico cosa que si vemos en el norte de Perú con esto en mente podemos entrar a resumir que realmente hay tres segmentos de comportamiento diferentes un segmento norte donde está el terreno de Paraca donde hubo subducción Paraca estaba dosado a Amazonia se abrió y se volvió a reunir el bloque de Amazonia Arequipa no formó corteza oceánica hubo extensión se desarrollaron secuencias ordovísicas importantes pero no llegó a formar corteza oceánica en cambio hacia el sur el bloque de Antofalla se separó formó corteza oceánica y luego formó el orógeno de colisión posterior entonces podemos casi ir concluyendo diciendo que esto nos permite reconocer un gran terreno que bautizamos como Arequipia que tiene extensiones continentales y antes antes de hablar de la importancia del terreno continental veamos un poquito lo que es el orógeno de Terra Australis propuesto por Peter Cave ese orógeno de Terra Australis que propuso Peter Cave un teólogo australiano es básicamente un orógeno que reúne toda una serie de bloques autóctonos para autóctonos y alóctonos que tuvieron una historia similar y cuál es esa historia similar en la que estuvo controlada por el movimiento absoluto del continente de Gondwán cuando Gondwán se desplazaba en un sentido hacia fuera del pacífico de lo que era el Iapetus en aquel entonces todos estos bloques se iban desintegrando se iban sufrir un régimen extensional lo mismo ocurre tanto en la Amazonia como en Brasil en esas cuencas que se forman en un régimen extensional asociada a esos movimientos por ejemplo en este caso afines del proterozovico entonces cuando el movimiento absoluto de Gondwán iba en esa dirección todo el orógeno del Terra Australis sufría de formación de cuencas extensionales y extensión generalizada en cambio cuando el movimiento de Gondwán se dirigía en dirección contraria digamos hacia el Pacífico todos estos bloques continentales que estaban accresionados a ese margen sufriendo una intensa compresión es como si una especie de topadora fuera apretando todos esos bloques que están en el extremo más occidental del continente de Gondwán eso generaba compresión y colisión entonces lo que vemos que desde proterozoico medio el continente de Gondwán está teniendo diferentes movimientos absolutos y esos movimientos absolutos generan periodos de extensión seguidos de periodos de compresión y nuevos periodos de extensión de acuerdo a las divagaciones que tiene la curva de divagación polar que tenemos en el continente de Gondwán entonces ya podemos ver en un mapa actual que en los Andes centrales hay terrenos laurenticos y no laurenticos los terrenos laurenticos serían cuyaña y sacileña los terrenos no laurenticos serían paracas arequipa y antofaya los Andes australes tenemos terrenos que ya sabemos que vienen del sur que son parte del antiguo continente antártico mayor o continente austral que está ubicado más al sur pero volviendo ahora a los terrenos estos no laurenticos que definen los Andes centrales podemos decir que hemos visto que no pertenecían a la laurenta por su característica isotópica pero correspondieron a un gran megaterreno que aquí llamamos Arequipia que se desarrolló con un periodo ologénico alrededor de 2.000 millones de años y que a partir de ahí empezó digamos a navegar hasta que finalmente en el alrededor de los mil millones de años de la rogeña grenvilliana colisionó contra el mar y ese supercontinente de Rodiña que se formó a los mil millones de años tuvo también acrecionado un bloque muy importante que es el bloque de Arequipia este bloque de Arequipia quedó digamos atrapado entre lo que es Western Gondwana Arequipia y laurentia que terminó colisionando finalmente con Arequipia hemos repetido que ese bloque se caracteriza por los protoritos metamórficos de alto grado de edad parioproterozoica en los últimos tiempos se conocen aún mucho mayor cantidad de localidades que están indicadas en este mapa que indican nuevamente que es un hecho regional de primerísima importancia todos ellos sufrieron esa rogeña grenvilliana durante la formación del supercontinente de Rodinia entonces ahora sí cuando queremos armar ese supercontinente de Rodinia antes teníamos un pequeño bloque de Arequipia como era la construcción de Teseira del año 2020 y ahora sabemos que Arequipia es mucho más que eso porque se extendía hacia el norte y tenemos que Arequipia era un superterreno que abarcaba gran parte del margen amazónico de Sudamérica y posiblemente se puede haber extendido más hacia el norte en la extensión que tenemos en Báltica o la parte más del norte de Colombia y la parte autóctona de Colombia decimos esto porque el horógeno de Grenville tiene una extensión de 4.500 kilómetros y el bloque de Arequipia a pesar que lo hemos extendido no sobrepasa los 3.000 kilómetros de longitud todavía nos faltan 1.500 kilómetros de colisión para producir ese grande e importante Grenville en front entonces sí me gustaría dejarles con el mensaje de que el megaterreno de Arequipia colisionó con el margen protospacífico a los mil millones de años en el protorzoico medio con posterioridad diferentes segmentos han tenido distinta evolución tectónica pero con periodos comunes de extensión y compresión algunos lograron separarse y formar cortes oceánicas mientras otros y se volvieron a crecionar mientras otros tenían más que periodos extensionales a pesar de los datos existentes sigue siendo una incógnita el origen del megaterreno de Arequipia con estas características sabemos que no pertenecía a la Aurentia no pertenecía a la Bonduana y no tenemos realmente idea de dónde provino cuál es la procedencia de este bloque cratónico tan importante como es el de Arequipia esto era básicamente lo que quería decirles para mayor detalle sobre estos temas les recomiendo que se suscriban a mi canal de Youtube donde tienen numerosas charlas y ejemplos de cómo fue la evolución tectónica en diferentes segmentos del país y básicamente esto es lo que quería decirles y muchas gracias por su atención ya